A los 21 años de edad, algo muy fundamental cambia en el sistema. Después de eso, la influencia kármica es una influencia mucho mayor. Así que es una red de karma, debes tener algún tipo de disolvente para que no te quedes atrapado en ella. Gracias, Sadhguru. Entonces, siguiendo con los pensamientos anteriores que expresaste sobre la memoria, ¿es la memoria genética la que domina o es la memoria kármica la que domina? Porque me parece que tengo datos de ambas entrando en mí. No sé cuál es. Bueno, la memoria genética tiene un cierto nivel de importancia hasta que tienes 21 años de edad. A los 21 años de edad, algo muy fundamental cambia en el sistema. Que la memoria genética se vuelve menos dominante, solo comienza a jugar un papel mínimo. Muchos, muchos padres se sorprenden de cómo los hijos que estaban tan apegados a ellos, no hace mucho tiempo de repente cruzan los 21 años de edad. De repente no pueden relacionarse de la misma manera con sus padres, simplemente porque su memoria genética se reduce a una escala inferior de función, una vez que se superan los 21 años de edad. Esta es la forma como la naturaleza construye una especie de mecanismo de seguridad para nuestro crecimiento. Porque un niño humano no viene como los demás animales. Los demás animales, el 90% de lo que deberían ser ya está fijado por su genética. Solo tienen un 10% de evolución en su vida, y eso también lo pueden explotar o no. Pero con un ser humano, solo un 10% está fijado. El 90% se deja al ser humano individual. Debido a esto, la primera etapa de desarrollo de un niño humano es mucho más frágil, necesita mucho más ambiente, necesita mucho más cuidado, porque el 90% tiene que ser creado. Solo el 10% ya está allí como un estándar. Así que al llegar a los 21 años de edad, tu influencia genética habrá disminuido significativamente. A menos que estés muy antinaturalmente apegado a tu familia, ya sea porque tienen demasiada riqueza, o porque son muy dominantes, o porque tú los admiras demasiado, a lo que sea, de lo contrario, la influencia genética disminuirá de forma natural. Así que después de eso, la influencia kármica es una influencia mucho mayor que la influencia genética cuando decimos influencia kármica. No debemos, porque existe esta percepción errónea, de que karma significa solo hablar de algo que viene de otra parte, de otra vida o lo que sea. No es así. Desde esta mañana, desde la hora en que te levantaste hasta este momento, tu cuerpo está haciendo su propio karma físico, la mente está haciendo su karma mental, la emoción está haciendo su karma emocional, la energía está haciendo karma energético. A cada momento, en vigilia y en sueño está ocurriendo. Pero tengamos en cuenta solo la vigilia desde el momento en que te levantaste hasta ahora. ¿Cuánto de estos cuatro aspectos del karma has realizado conscientemente? Si lo miras, no quiero hacer la pregunta que normalmente haría, pero como ustedes son médicos, no les haré la pregunta, solo diré esto. Por favor, analicen esto ustedes mismos. Ni siquiera el 1%, muy por debajo del 1% es de lo que eres consciente. Todo lo demás está ocurriendo inconscientemente. O en otras palabras, en lugar de usar la palabra inconsciente, que es una palabra algo negativa, digamos que tú estás sucediendo automáticamente. Está sucediendo automáticamente debido a la memoria kármica. Tienes tanta memoria que realmente no tienes que pensar. No tienes que pensar cómo comer. Mira, la primera vez cuando eras un niño, comer era algo tan grande, sabes, especialmente la comida india se te caía por todas partes. Pero hoy en día comes muy eficientemente, pero no piensas exactamente cómo sostener la comida. ¿Qué hacer? Porque esta memoria se ha construido con tu karma. Karma significa acción. Estas cuatro dimensiones de acción siempre están construyendo cosas para facilitarte la vida, no para enredarte. Así que es una red de karma la que creas. Pero cuando creas una red, debes tener un cierto, ya sabes, debes tener algún tipo de disolvente para que no te quedes atascado en ella. Supón que eres una araña y creas una hermosa y espectacular tela araña. Es para que los otros se atasquen en ella algún otro insecto. Pero si la propia araña se enreda en ella, esa es una araña estúpida. Entonces eso es lo que les está pasando a los seres humanos. Un elaborado sistema de memoria se está creando a cada momento. Mira, puedes estar durmiendo. Hay muchos experimentos así, no voy a entrar en detalles. Incluso cuando estás durmiendo, estás profundamente dormido, no lo sabes. Te hablaré en un idioma que no conoces una o diez frases. En realidad, podemos hipnotizarte después de muchos meses o años. Podemos hacer que digas esas frases en un idioma que no conoces y que percibiste en un momento en que estabas profundamente dormido. Es posible hacer eso. Así que lo que digo es que si caminas de este lugar a ese lugar, puede haber 25 diferentes tipos de olores. Puede que no lo notes conscientemente. Solo si es muy agudo, ya sea muy malo o muy bueno, no puedes notarlo. De lo contrario, no lo notas. Pero en el sistema sensorial, todo eso queda registrado. Así que sin saber por qué, sin realmente articularlo mental o intelectualmente, simplemente no te gusta ir a ciertos lugares. Tal vez sea el olor, tal vez sea la visión, tal vez sean los sonidos, tal vez sea solo la energía que hay allí. Sea lo que sea, tus cuatro dimensiones de karma, karma físico, mental, emocional y energético, siempre están construyendo una elaborada y espectacular red para ti. Esta red no es para atraparte a ti. Esta red es para hacer la vida automática, para que muchas cosas no tengas que pensarlas. Así sin más las puedes hacer, porque está en tu memoria kármica, pero desafortunadamente, porque la gente se está identificando tanto con muchas cosas que hacen y empiezan a elegir lo que es bueno y lo que es malo. En el momento en que dices esto es bueno, desarrollarás cierta afinidad por ello. En el momento en que dices esto es malo, desarrollarás cierta aversión por ello. Tanto en la afinidad como en la aversión, te quedarás atascado. Ahora construiste una red elaborada y te quedaste atascado en tu propia red. Esta es la fatalidad del karma para la mayoría de la gente. El karma es la forma más dinámica de existir. Simplemente, literalmente significa que tú eres el creador de tu vida. Para que seas el creador de tu vida, sin que tu sistema neurológico funcione a tus órdenes, nunca serás el creador de tu vida. Siempre serás una vida accidental. Así que si te alejas de ser una vida accidental, las personas que están experimentando niveles innecesarios de ansiedad y miedo y cosas diariamente, todo un montón de profesionales médicos van por ahí diciendo, estas son cosas normales, estás ansioso, es normal, incluso yo también estoy ansioso. Esta no es la forma de hacer a un ser humano. Un ser humano es capaz de estar por encima de esto. Se nos considera seres humanos. No usamos la palabra ser para ninguna otra criatura. No llamamos a un elefante, un ser elefante, a un tigre, un ser tigre, a una hormiga, un ser hormiga o algo así. Solo llamamos seres a los humanos porque eres capaz de ser. Eso significa que eres capaz de una existencia consciente. Eso significa que eres capaz de utilizar todas las facultades que tienes de la forma que quieras, no en reacción a lo que ocurre a tu alrededor, sino como respuesta consciente.